Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video para ganar el siguiente video, urgente para indicarles este detalle Y si chicos, Free Fire la tan despertó con alarmas el día de hoy Y es que al entrar a Free Fire no aparece ya el evento de Pascua Literal fue eliminado, fue removido con la palabra que la quieras usar Pues ya no hay nada, y es que si bueno, vamos a esta sección Pues nos aparece todavía esto y nos dice de lo que trata el evento, que ya lo conocemos Pero si le picamos en ir, que pasa pues que nos envía a lo de BTS Por lo cual esto, repito, ha puesto en alarmas muy frecuentes sobre que está pasando con Free Fire la tan Si el evento lo quitaron un día para hacerle cambios Si el evento de plano fue cancelado y no habrá Pascua en Free Fire Así tal cual chicos, miren Al momento que grabo este video no tenemos información oficial para nuestra región Ningún medio, ninguna fuente oficial de Free Fire la tan se ha pronunciado al respecto Y ha indicado por qué y por qué hicieron esto Nada ha salido a la luz Entonces, pues ahora sí que no tenemos la información completa Pero chicos, esto ya ha pasado Ya ha pasado en Free Fire, no con eventos de Pascua Pero sí con eventos que pues vaya, terminaban mucho tiempo después y los quitan antes Y muchas veces los eventos sí regresaban, es como que ok, los quitan, les hacen cambios y regresan uno o dos días después Pero regresan, pero hay eventos que de plano los quitan días antes y ya no regresan y ya no hay rastro de ello Entonces chicos, quedaremos pendientes para el día de mañana si es que el evento vuelve Y si no, pues la verdad que mala onda por parte de Garena Latam De remover un evento así tal cual Aún cuando ya el evento llevaba dos días de haber salido Pero pues bueno, es lo que hay En fin, Free Fire Latam ni habla la verdad Pero pues chicos, sería la novedad del día de hoy Estaré pendiente y ya les informo más detalles en próximas horas o días Epic like, nos vemos mañana con video informativo Bye